Te levantará tu amor y tu agua clara, te das miedo a volar, no te crecerá nada. ¡Manuel! ¡Manuel! Te amas, te vas un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasa sin vos, no se te... Hola. Hola. Pensé que no te querías despedir de mí. Discúlpame que me fui así en la clase. Está bien. Bueno, me tengo que ir. No, espera. No te vayas. ¿Qué apuro tenés? ¿Qué apuro tenés en ser cantante y ser solista como querés? ¿Por qué no esperás este fin de año? No puedo esperar tanto. ¿Por qué no? Pierdas todas las materias. Yo lo decidí, ¿ok? Me voy a ir. Aunque pierda el año. ¿Por qué no haces esto? Tantas ganas tenés de irte y dejar todo así nomás. No entiendes. No entiendes, no entiendes que no, no... No es solo las ganas de ser cantante, es... Es Sabrina también. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Aparte de ser tu marido. ¿Todo? Todo tiene que ver porque... Porque me voy para estar con ella. ¿Entiendes? Me voy para que estemos juntos. Adiós. Manuel. Vamos. Mía salió a despedirme. Nos puede ver, vamos.